Lo cierto es que no queremos ya que haya delegaciones de las dependencias federales, porque abundaban y se han ido quitando, pero todavía no terminamos de llevar a cabo esa reforma administrativa, porque hay delegaciones que no tienen razón de ser. Antes las usaban para dar premios de consolación política. Si a alguien le iba mal en una elección, no nombraban delegado de liste de un estado. Entonces, nosotros tenemos que ahorrar. Y si los gobiernos de los estados tienen secretarías de obras públicas y tienen secretarías de educación, secretarías de salud, que no haya duplicidad, que no haya dos estructuras. Al final de cuentas, nuestro objetivo es ayudar a la gente de manera directa, al ciudadano. Entonces, ¿quién lo hace? El gobierno de la República. Entonces, es unirnos todos para atender al pueblo. Eso es lo que estamos haciendo en las reuniones. ¿Y esto sería con todos los gobernadores o sólo en los casos de las administraciones morenistas? O sea, empezar con los que están entrando y lo vamos a ir haciendo con todos. ¿Y entonces no implica la desaparición de los delegados que se encargan de los programas del bienestar? No, en el caso de los programas del bienestar se mantienen, pero los programas del bienestar se están llevando a cabo de manera directa. Y ahora que vamos a tener los bancos o las sucursales del Banco del Bienestar en todo el país, pues el adulto mayor va a tener su tarjeta y no va a necesitar más que ir al banco a sacar lo que por derecho y justicia le corresponde. Entonces, ya no va a haber intermediarios, que ese es el objetivo.